Nico, fuck, fuck, damn Estoy en la tri, estoy en el line Suena for real, me creo juntar Toco cocai, me quieren frenar Sabes que el Nico no puede parar Tico de medre, deja de mirar Que le contato a mi gui y no empiezo a copiar El Nico Que le contato a mi gui y no empiezo a copiar Estoy en la tri, estoy en el line Suena for real, me creo chichar Toco cocai, me quieren frenar Sabes que el Nico no puede parar Estoy en la tri, estoy en el line Suena for real, me creo juntar Toco cocai, me quiero frenar Toco cocai, me quiero frenar Mierda en la calle, no lo repito Soy hijo de puta, me quedan chiquitos No lo repito, fue roperito Casal de chano, chorro y sonreír y aradito Atitud de la pantalla para afuera Hablan de mi como si me conociera No soy rocho pero me prenden las velas No soy malo pero ella me espera afuera A esos guachos le explotamos las esceras Si mi copia se levanta en la bañera La mitad vacía la riñonera Solo otra, no es pasajera Tu mistake, me sona cualquiera Tomate paso una barra nueva El talento no se paga, se lo crea la fama Es fuera, por eso la dejo fuera Tengo como 20 rochos que te dan pelea Vos decís que te caíte de una escalera El tigre no tan tigre Si lo cansan de la melena Nadie llegó tan lejos Dando más gracia que pena Serán de más alegra Mi persona no se quiebra Ni por 5 de a mili de piedra Mi persona no se quiebra Ni por 5 a mili de la beba Mi persona no se quiebra Ni por 5 a mili de estrella Mi persona se... Mi persona no... Fu, 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 fu Quería ser flow y quería ser kate Quería ser todo y quería ser kate Quería ser como en pasaron tus veinte Ya, ya, ya Quería ser flow y quería ser kate Quería ser todo y quería ser kate Quería ser como en pasaron tus veinte Lico Fu, fu, fu Sé como nosotros lo que vos querés Suename más afuera y no se ni a blingar El tigre piquete de antes de nacer Mi premio y Josefo antes de los 10 Veo, te veo en día Trae tu billete y no voy a volver Papi, eso es obvio ¿Por qué me crié? Eh, Nico No voy a volver Damn, damn Trae tu billete y no voy a volver No, no Te veo en 10 Ey, fuck, fuck Nico L, L, L ¿Quién? ¿Y el Nico? Jeje, jeje Su un warna Fuck, 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 fuck Ahora lo dejo, hablamos lo mismo Por la diferencia de donde venimos No sea mentiroso que vos sos un fake Like fake Ustedes saben, papi, muero el fake Lo que es tu fake Bajo con conjunto me hice el fake Bajo con tu taxi por algo soy el rey Papi, no fui, me dice vota damn Yo sigo en el rey Me creo yuntal Ganando billete y no es por el trap Si tiene billete y pasa por el trap house Me toco un caracha y yo no soy el rey Yo soy el rey Estoy en trajado Ustedes en el rey Me creo yuntal Me toco billete y no es por el trap No es por el trap Yo sigo en el rey Me creo yuntal Ganando billete y no es por el trap Si tiene laguita pasa por el trajado Me toco un caracha y yo no soy el rey Sigo en el rey Me creo yuntal Ganando billete y no es por el trap No Si tiene laguita Pasa por el trajado Me toco un caracha y yo no soy el rey yo no soy el rey, si soy el rey el nico, el md foe y john wolf, gil